Hola mi gente preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, así como me encuentro. Bueno gente, llegó la hora de cocinarlos, esas ricas, que han hecho como siempre, colaborándome, prendiéndome el juego. Gracias mi gente, aquí estamos ahorita con la suerte de vergonas preparando el jueguito para poner esta chiquitilla, hermoso cariño de olla. Ahí estamos. Porque ustedes saben que entre más grande es la olla, más sopa, más agua, más... Más verdura, porque hoy no la botamos, chelito. Y ahí tenemos las verduras también. Por ahí la traemos, vamos a ir a ver, el abuelo Nico anda buscando la leña, mírenlo, mírenlo. ¿Qué anda haciendo abuelo? ¿Qué anda haciendo? ¿Buscándome leñita? Desfaltando leñita. Ay, tan chulo, mírenlo, ahí está con su hachita, a ver. Ahí está la hachita. Él anda llevándome leñita para prender el juego y empezar a hacer la sopita, abuelo. Gracias abuelito. ¿Puedo empezar a cocinar la leñita? Sí, para que prenda el jueguito, ahí estamos. Vaya, miren, aquí traigo la gallina, miren. Y aquí las traigo bien lavadas y bien tapaditas, miren. Ya van a ver. Miren, ahí vienen ya las gallinitas lavaditas y embolsadas, miren. Aquí traemos la verdurita, salita, cuchillo, tomate, de todo bajito y de todo un poquito, miren. Y aquí viene la princesa, que hoy nos la botamos, miren. ¡Joder! Hoy sí nos la botamos, gente. Hoy no me encargué de ella, yo la olla la quebré, pero todavía me sirve, miren, ve. Ya van a ver de dónde la dejó a chipe. Quiero ver. Aquí ve. Aquí está quebrada, pero me volvió a servir otra vez, así que ahí estamos. Ahí estamos, miren. Ahí está que han hecho, prendido el juguete. Que han hecho, que han hecho, que han hecho. Ahí estamos. Y aquí traemos la ollita, miren. Ahí vamos con el ollito. Bueno, gente, aquí estamos ya. Ya está el juego prendido. Ya está el juego prendidito. Y... Voy a esperar, voy a esperar que caliente un poquito para echar las gallinas. ¡Canecho! Se lo fue el cucharón en la otra olla. Don Nelson. Ay, no, me la regamos. Es que como la otra olla la había mandado en nuestro carro. ¿Están hechos? Usted me dijo que trajamos cucharón. No, 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 no. Le dije yo, usted fue en la olla. La he hecho, está dado el chelito. Bueno, mi modo. Vamos a ver qué hacemos, gente, porque del cucharón se lo fue en la otra olla. ¡Ay! Con eso lo va a tocar, corazón. Lo bueno que trajimos cucharas, al menos. Aquí hemos puesto la agüita, pero le ha caído una hojita. Vamos a esperar a que herva la agüita para echar la gallina. Ya vienen listas. Vaya, esta sopa la ha patrocinado el amigo Elías, ¿verdad? Dijo que patrocinaba estas gallinas para que le viniera a hacer el sopón a los hipotones. Así que muchas gracias, amigo Elías y a su esposa también, ¿verdad? Por colaborarlos para los muchachones. Bueno, miren, ahí está la hojota, una ahumadita por ahí. Todo, mijo. ¿Va? Aquí está la cebolla. ¿Va? Se le voy a partir así por si le quieren poner a dos. Vamos a echar olor, ya vamos a ir echando olor ya, va que ese humo le hace llorar a uno. Ya vamos a ir echando olor ya para que vaya agarrando y cebollita. Cebollín. Cebollín. Tenemos que echarle cubito y consumir la sopa y sal para que vaya agarrando sabor a la gallina. Sí. De verdad. Pero es que ando dos, cuando me acaben uno le pongo el otro. El mío, personal. Tomate no quieren para las trampas. ¿A qué? Esa cebolla es un gran olorado. ¿Verdad por qué? Es rico, mira cómo me llegan los pestaños. Ella dijo que dejó la foto. ¿Para qué anda? ¿Usted trae a la peña? ¿Ah? A la peña. Sí, para poner la sal después que lo coman con la gallina. ¡Rico! ¡Rico! Y como no puede faltar en la sopita, gente, la sopita es más. Y miren. Este es el toque final. Y pues ahorita vamos a zambutirle unos dos ajitos también. Para que no agarre un... No, para que no se les vaya a inflar las jandidas. No, para que no se les vaya a inflar las jandidas. No, para que no se les vaya a inflar las jandidas. Para que no se les vaya a inflar el estómago. Como no tenemos donde destriparlo, me vengo acá. Miren, ven. Espera, espera. Pues sí. Como no tengo donde destriparlo, miren. Un martillazo. Cuidado, un coco. Cuidado, igual tiene un coco. Ya, es que se destripan porque tiene que ir el agua así, miren, para que agarre el sabor la sopa. Sí, pero no te lo agarramos. Sí, ese volado está al chinol, miren. Pero ahorita está en rama, miren. Si se desprende, te vas y me deshacabas a partir. Ese tal vez no es peligroso. Vaya. Le voy a poner unos cubitos también de una vez para que vaya agarrando sabor la gallina, gente. Bueno, gente, yo creo que les voy a grabar cuando ya la estemos saboreando. Bueno, gente, miren. Ella, ¿dónde está el otro? Ahí está. Miren, gente. Hoy vamos a hacer sopa de cangrejo. Bájalo, bájalo. Vamos, vamos, vamos. Suéltela, DJ. Quieto, monos. Uy, uy, uy. Mírenlo, 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 mírenlo. Suéltelo. Suéltelo. Camarógrafo, camarógrafo, ¿qué pasa? Uy. Esperate, negro, negro. No, no, no. No estoy agarrando bien. Tranquilo. Te estoy agarrando al revés, Chelito. Ay. Así es, ve. Vaya, mire, gente. Hoy vamos a comer sopa de cangrejo. Yo no quiero sopa de gallina, yo quiero sopa de azules. No, en sopa. Esto es riquísimo. Es que esta es la gallina de mar. Me ha costado arrastrar cangrejo, gente. No se imaginan todo lo que he hecho por arrastrar cangrejo. Dar mi cebolla. No tiene valor de agarrar uno. No. Es que no, no sé. Agarrarlo. No, no, no. La prueba, vamos a ver. No pruebo. Agarrarlo. Negrito, espérate, negrito. Calmado, calmado, calmado. Tóngale el pie. Vaya y agárralo. Negrito, espérate. Espérate, negrito, espérate. No, pero si no lo sabe agarrar, si lo va a morder. Espérate, negrito, espérate. Espérate. No lo agarren, lo agárrenle usted, porque yo si no, no. No se siente capacitado. No, no es que me vaya sin dedo de aquí. Si es que si uno no lo sabe agarrar. No, es que esto es aprendido, señor. Ahí está, a ver. Yo veo que los dos agarran como que es un mango. Pero es que mire, pues tiene que agarrarlo uno presión con este dedo. Porque si uno, o sea, lo agarra revesado, lo agarra de frente, ahí se lo vacuna uno. Miren, de verdad que aquí tengo dos pesos. ¿Cuánto ando me agrando esto? No, no, dos pesos. Yo he comprado cinco por diez dólares. Cuatro pesos ando aquí. Pero como puse una cebolla y gasté una cora cuatro veinticinco. Y para mi ganancia, cinco pesos. No, yo chiquitos he comprado de verdad a dos dólares. ¡A dos para el dólar! Ya me hacé a TikTok a dos para el dólar. Bueno, gente. Ey, la gallina, no he visto la sopa. Chongenga, pica rico. Bueno, gente, cabal, le vamos a agarrar más adelante. ¿Dónde veinte centavos? Bueno, gente, aquí estamos. Miren que aquí anda este muchacho. Desde que ha venido, el pobre está ahí acurrucado. En la soplación. Ese era Chelito cuando empecé. Cabal. Cuando vino, lo vi más blanco, de veras. Pero como no se ha apartado, el pobre, ayudándolos a soplar. Le gusta estar acurrucado, dice. Le gusta estar acurrucado. Así lo veo. Así como Michi era cuando empecé a soplar. Venía blanquito. Y ahora lo veo ahumadito, Chel. Uno dice que a la playa va a agarrar color. Qué puchica, a quemar de todo. A quemarme venido. Ey, pero miren, y esto que aquí no es la playa, pero se siente un clima bastante, bastante delicioso. Deligioso, deligioso. Miren, gente, que ahora como ha llovido, ustedes pueden observar, la tierra está mojada. Miren, que esto sí ha estado difícil para que no lo pueda la sopa. Sinceramente les voy a decir, ya casi es la una y pues no hemos podido realizar, verdad, el asunto. Y más que nos fuimos a agarrar azules, gente. Fuimos a la azuleada, pero ya casi está lista, gente. Miren. No, me chéle, miren, ve. Miren. Esas sopitas son minutos para que usted va a saborearla. Está al lado de este juego, gente. Este pobre muchacho, cabal venía blanquito y miren, morenito lo vamos a mandar para San Salvador. Él no vuelve a venir. Y ya estaba, y ahí te subió en el post. Aquí está ya. Ya le eché agua de la otra. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho de Malía? No, me chéle, miren, que quedan unos chegenes que le pegan. Miren cómo lo dejan a uno cuando le pican, miren. Uf, buenos relaciones. Miren, ve, donde yo vi un gran azulón es ahí enfrente, que yo vine, en el antier que venimos, ¡pam! Porrón, así, ve. Ya casi, ya casi, gente, ya casi. Ya casi, casi. Miren, que hicimos un buen sopón aquí, muchachos. Yo creo que va a quedar para mañana y para pasado de un solo. Yo creo que les va a quedar sopa para mañana y para pasado a estos bichos. ¡Ay, si mañana es domingo! Si es cierto, mañana es día de ir a ver los chicos. Los chicos. A ver el partido. Cabal. Entonces va a la miranda. A la miración. Y usted vino a la soplación. Están haciéndole la broma que cuando el vino era blanquito, gente. Y ahora, miren, de tanto. Chapudito va también, de tanto estar soplando. Es que es porque el juego, es porque la leña está húmeda. Y es que hemos soplado y no, no hubiera estado la sopa. No, no hubiera estado. A las tres no hubiéramos tomado la sopa. Miren, gente, que con este hombre yo estaba confundida. Que este amigo Luis vivía allá en el Zapote. Y me está contando dónde es que vio usted. No, hombre, de San Salvador. De San Salvador viene este hombre. ¿Andábamos buscando el Zapote por acá? No, no, no. Venimos de San Salvador. Por eso salimos súper temprano desde allá. Sí, hombre. Pero cuando yo le hablé a usted, porque ya venía cerca. ¿Madrugó usted? A las cinco de la mañana salimos de allá. Cinco de la mañana. Para estar más o menos a las siete y cuarto. Ocho aquí. Sí, usted vino bien temprano. Viene más tarde yo, hijo. Pero es que no lleva transporte. Viera que voy a hacer un video ahí. Le voy a contar ahí. ¿Qué es lo que nos pasó con el transporte? Así que aquí estamos, gente. Apoyando al abuelo. Y a quererlo saborear a jajó, porque no lo quiere salir. Ya casi. ¿Va a ir a tres más, abuelo? Ya, con lo careja. Vaya, con lo careja. Con unos cuatro azules vamos a hacer diez pesos mañana, cara sucia. Diez baros. Yo los voy a ir a vender mañana. Recién sacados. Recién sacados. Fresquitos los vamos a llevar. Sí, gorditos. A dos por el dólar. Bueno, gente. Llegó la hora que tanto esperábamos. Quiera poner estas animalas a que chillen. Miren, gente. Miren, este vaporcito como está de sabroso. ¡Uf! Vamos a poner tres para que queden bien doraditas. Llegó la hora que todos estamos esperando. Porque les digo que... Vamos a ponerle jueguito. Porque este vapor ha estado candente. ¡Rico! Y no les podemos dejar mucho juego. Porque si les dejamos mucho juego, también se los van a quemar, gente. Y la idea es que queden sabrosas, pero no quemaditas. Así que vamos a dejarlas un ratito ahí en acción. Que empiecen a chillar. Será la última chillada que van a dar, gente. Porque después pararán en nuestra boquita. ¡Rico! ¡Uf! Bueno, las vamos a poner a que se doran. Y más adelante les vamos a mostrar como nos queda. Gente, hoy venimos preparados. Miren. Hoy traemos hasta hielitos. Hoy que se van a ir temprano los hipotes. Les vamos a aprender como nunca. Para solita. Es la hora, es la hora. Es la hora de comer. Comeremos todos juntos. Un picayelo me hace falta, chile. Porque yo todos mis, todos mis guacales me echaba cuando iba a vender, cuando no tenía picayelo. Voy a picar el hielo porque después me voy a olorosear de gallina. Voy a picar el hielo. Vaya, mire. ¡Ah! Voy a la menea de la gallina, chile. ¡Vaya! ¡Vaya, mire! ¡Vaya, mire! Todavía, mi hija. Todavía, mi hija. Todavía, mi hija. Todavía, mi hija. Todavía. 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 Ya van a ver que estas gallinitas son momentos para que estén crujientes. como el amor de mamá yo creo que no hay pequeño una pues le vamos a echar a cada vaso ahí estamos gente en la concinación casi ay buena casi en la terminación ya gente estamos debajo de un arbolito que rico pero arriba está un gran talchinol con algo de miedo nos va a caer el mundo y hasta ahí paramos bueno yo creo que voy a empezar a servir la sopita ya bueno mi gente aquí estamos esperando un rico almuerzo que he preparado la sobra virgona y el otro amigo el colocho soplando fuego a fuego las cucharas quiero ver creo que acá quedaron si quieres echarles echarles agüita porque de estas mismas aguas de la glada miren como pueden ver mi gente mi gente voy por otro lado porque no se vayan a quemar miren que rico este gran sopo miren mi gente hasta brillan miren la mantequita que he echado las gallinitas sabrosas estamos con la sobra virgona y una linda amiga que he conocido bueno cuando venimos aquí aquí venimos a conocer nuevas personas como ustedes saben que nunca se llega estamos bueno abran las manitas porque la comida la sopita está bien calientita miren gente enfóqueme aquí camarógrafo estamos miren gente que rica quedó la sopita esta sopita está patrocinada por el amigo Elías el primo del albañil bendecido con la ayuda de Dios todo se hace mira bien lejos oye ahí estamos un paisazo un paisazo ahí está viva el canal vaya gente vamos aquí partiendo la mía ay ay miren 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 la suera ha traído unos ricos chilitos miren y todavía se está dorando una cosita allí miren 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 chile jalapeño sembrado en el salvador estamos miren estamos con la suera vergüenza miren le está dando vuelta la chica pero la regamos que no les trajimos a los dicen este como se llama ah pero hay platillo espérenme 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 te fue la suera miren como pueden ver mi gente miren que todo el gran familión que ha venido ya ahorita están echándole echándole ahorita miren echándole el pollo rico y como se dice ya ahorita ya la vamos a ir a agarrar me agarró en curva rico rico eso ahí tenemos vamos bueno ahorita pasamos por aquí ahorita pasa a la ronda miren a repartir vaso era vergüenza ahorita miren a los mozos a todos los mozos que quita azúcar rica vaya miren hagáleme un platillo y en el platillo ponen un pollito vaya niño profeja la pieza ahí que le guste jajelos sin miedo papá sin miedo no me va a agarrar el tecomate si ahí lo fuimos ahí lo vemos gracias dígame agarre un platillo para que ponga su pollito por favor no vaya a quemar chavroso hemos compartido con muchas personas con los mazalienos si quiere agarrar el de muchacho de una vez ahí vea la pieza que a usted le gusta esta sopa le ha quedado y es de 10 si está rico agárrenme huevo agárrenme huevo agárrenme huevo agárrenme unos dos o tres miren que amigo como se dice gracias y rico y rico gracias vamos con el abuelito que usted le guste abuelo la que usted quiera papá el que puede puede y el que no soporte se quedóme la pechuga el abuelito rico voy a agarrar un plato pero no voy a equivocar también no voy a agarrar lo que no tiene que agarrar por ahí jale jale vaya mamá agarre su platillo aquí hay dos platos allí uy hasta huevito hasta los huevos de fuera mire los huevitos agarre que nosotros no comemos huevitos agarre y agarrele a él también agarrele huevitos ahí al amigo ya agarre huevitos mi amor ya agarre uy que bello si voy a ir eso que yo le iba a decir mira muchach y por qué no desocupamos la mesa mejor para que comamos bien a gusto aquí se pone la mesa ve aquí a la par el hielo lo voy a poner aquí para la soda miren vaya ahorita vamos a bajar todo abajo y vamos a comer la mesa vamos a comer como ya la vamos a sacar ahorita ya agarramos aquí puede echarlo aquí ya agarramos ya agarraron todo abrazate lo trae miren pues si porque si comemos una mesa lo único malo que no trajimos este si quieres suponga le pongo la celera y dígale que lo mire por favor que no trajimos algo para no lo mire no lo mire no vayan a venir ahí diciendo que los perritos no les dieron de comer no el abuelo les dio de comer al señor menos no no alevia nada pero ese fue el otro trabajo que ha hecho ahora que han hecho que han hecho me quemé la mano mire suélteme el pollito y mire por ahí del negro no lo vaya a donar donar mire los pollitos ya era mío yo pasando iba vaya a disfrutar las muñecas de tortilla los muñecos de tortilla no de aquí viene para que usted se divierta hijo bueno que tal les parece la comida niños está correcta está correcta eso me llega me gusta cuando me dicen que les gusta la sopita hay limoncito también si quieren limoncito les mando ya pero como que muy chiquitillo está de pollo ah si bien chiquitillo mire opinen ustedes gente no es que gracias a Dios aquí cuando o sea a uno le bendice Dios hay que comer porque a veces no hay comida hipote yo sé que estos días que yo no he venido a ver como le han hecho ustedes han ido a rebuscarse ustedes han cocinado no pobrecito los bichos le está llevando puercas pero si vamos a ver si venimos otro día de estos a ver si le echamos la mano con otra comidita verdad porque la verdad de que está trabajando y sin comer se siente serio se siente fea toda pieza cabal es cierto bueno pero hoy gracias a Dios les tocó la comidita calientita gracias a Dios este chelito es bueno este bicho bueno para todos ya lo mire yo lástima que solo una hija tengo viejo ahí estamos provecho vaya miren la celda le dijo a la enamorada que iba a estar al mediodía al mediodía estoy allá le dijo y la regó es que la hubiera traído mira grabame aquí mira mami venga para acá no se siente a mi el chile no me gusta bueno y llegó la hora buena gente que es de compartir aquí verdad la sopita de gallina como ustedes vieron los cipotes por allá están por su lado ellos bien cómodos allá a la par de su obra que están haciendo y nosotros pues aquí verdad con los amigos compartimos poquito de chile que se pica pican pican los mosquitos unos pican hecho venga y agarre meta mano papa para eso me andas buscando tome aquí está un plato sirva ese chile está caliente está caliente no más cuando uno se quema no es por nada pero no le siente mucho sabor la comida no es por nada lo que quedó está bueno mi silla como que está muy bajita no que está cachimbona porque la llevo la traigo buen ambiente gente buen ambiente aquí todos compartiendo todos los que ya almorzaron y buen provecho para todos los que estamos almorzando ahorita así es aquí está papá asadito ya pásemele uno un asadito un asadito para que no en vez no está muy asado este le veo buen talle el de en medio este está rico ¿quiere todo Nico? rico sí coma abuelo coma porque la idea es que usted nos ponga gorditos como nosotros yo como es alto me toco un sancudo más alto así me me voy yo bueno mi gente linda yo creo que también les voy dejando sacar este video vamos a terminar de compartir gracias a todos verdad porque le hemos pasado bonito hemos disfrutado todos juntos y pues vamos a seguir en último paso que es la comida de la sopita de gallina gracias a todos los que nos han apoyado gracias al amigo que nos invitó esta rica comida nos amo mucho que Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima